Pues no sé, yo tengo... ¿A ti te preocupa más los contagios? Pues nada. Me preocupan porque la gente se muere y nos llenan las luces. No, perdona, la gente que se muere aparece en letalidad. No aparece en el dato de incidencia acumulada. Aparece en letalidad. Muertos por contagiados. Pero antes se contagia, antes de morir. Y estamos entre las cinco comunidades autónomas con menos letalidad. Pero bueno. Vamos a ver, modelo Ayuso. Seguro que a esto también me lo encuentras algún pero. Modelo Ayuso frente al modelo Sánchez. Desastre Sánchez. Creación de empleo. El último dato que se ha dado. Los últimos tres meses. ¿Vale? Modelo sin incluir el dato de la Comunidad de Madrid. Menos 177.000 empleos. Destrucción de 177.000 empleos. En Madrid, en ese mismo periodo, creación de 40.400. Juan Carlos, explícame la tesis esa de que no. En las dos se destruye empleo. Pues chico, entonces ¿cómo sale que en los tres primeros meses se crean 40.400 empleos? Y si se lo quitamos, si quitamos Madrid, al resto de España, la estadística de España sale menos 177.400. Pues te la explico. El dato que yo te he dado es desde el 31 de marzo el 20 al 31 de marzo el 21. Ahí, en ese año, que es lo que hay que comparar. Lo que pasaba en el... Porque tú sabes muy bien, que además sabes muy bien de economía, que los trimestres no todos tienen la misma estacionalidad en el empleo. Lo que estás diciendo tú aquí es que en el último... Pero Juan Carlos, te estoy comparando el mismo periodo de él con el mismo periodo de ella. Ya, ¿cómo que no es comparable? Claro que es comparable. Lo que estás diciendo tú ahí es que si comparas el cuarto trimestre de 2020 con el primero de 2021, Madrid ha creado 40.000 empleos y el resto de España ha destruido 177.000. Sí, sí, eso es cierto. Pero no tenemos que estar contentos con el modelo de Madrid. No, porque aún habiendo hecho eso, Isabel, en el último trimestre, ese acelerón que ha pegado, sigue siendo la segunda región de España que más empleo ha destruido en un año. Claro, porque es la que más tiene, claro. Bueno. Es que si me lo cuentas... Lo he dicho antes, que he dicho al principio. A ver, Juan Carlos. Es lógico que Barcelona y Madrid sean las que más han destruido. Te pongo otro que seguro que también le encuentras un... Pero vamos a ver, si tú tienes más mercado, te puede caer más. Si tienes más base de PIB, te puede caer más. Si tienes más base de trabajadores, numéricamente te pueden caer más. Pero es evidente que si tu tendencia es subir y la de los demás es bajar, algo ocurre. En el mismo periodo, porque esto está comparado en el mismo periodo que este. En el mismo periodo, uno baja, otra sube. Pero tú dices que no se puede aplaudir a la que sube. Pues nada, adelante con los paroles. Vale, en paro, el mismo periodo. ¿Vale? Comparado. Recorte del paro. En el resto de España, menos 15.300. En Madrid, menos 50.300. Bueno, es que esto también es lo que ha ocurrido del cuarto trimestre, del primer respecto al cuarto. Es decir, pero no se... Sí, pero los dos son comparados en el mismo periodo. Por Dios, que claro que es homogéneo. Entonces, la región de Madrid lo que está diciendo aquí es que tiene 50.000 ocupados más que los que tenía hace tres meses. Ese es el dato que estamos dando. Es recorte del paro, no. No es ocupados. Bueno, perdón, ocupados es el otro. Este es el 50.000 parados menos. Entonces, si tú estás diciendo que en Madrid hay menos parados que hace tres meses, sí, la razón. Sí, te doy la razón. Te doy la razón. Pero es que si tú miras los primeros trimestres de las cepas y comparas lo que ocurre en Madrid, pues idiosincrasia, pues siempre en el primer trimestre del año Madrid recupera más empleo que el resto de regiones. Pero eso es lógico, porque el turismo, por ejemplo, es muy importante en el resto de regiones o el mercado de los servicios. Y en cambio Madrid tiene una base más estable y por eso destruye menos empleos en el primer trimestre. Pero es que esto es cíclico. Esto ocurre así siempre. Insisto, lo que tenemos que comparar es lo que ha ocurrido en un año. Eso es lo que tenemos que comparar. ¿Qué pasaba en el primer trimestre del 2020 y qué es lo que está pasando en el 21? A ver, Manuel Llamas, que estás por ahí. Manuel. ¿Qué tal, Carlos? A ver, ayúdame que no hay manera. O sea, mira que le estoy poniendo datos encima de la mesa, pero no hay manera. Ala, te lo dejo todo para ti, Manuel.